Bienvenidos a nuestro vídeo de hoy de Viadoptis, en donde intentaremos responder a una sencilla pregunta. ¿Cuántos sentidos tenemos realmente? Cinco fueron los sentidos enumerados por Aristóteles, filósofo de la antigüedad, conocidos como los cinco sentidos tradicionales, que serían el gusto, el tacto, el oído, el olfato y la vista. Pero además de estos, ¿tenemos algún otro sentido? Cuando sentimos dolor, hambre, sed o que nuestra vejiga está llena, ¿acaso estas sensaciones se deben a alguno de los sentidos mencionados? Por poneros un ejemplo, si nos privan de estos cinco sentidos tradicionales y alguien nos empuja suavemente, no sentiríamos el tacto de las manos empujándonos, pero ¿acaso no sentiríamos la pérdida de equilibrio? Pues lo cierto es que también contamos con el sentido del equilibrio, que se relaciona con las tres cavidades semicirculares que contienen líquido en el oído interno, respondiendo a la gravedad, la aceleración y la rotación que pueda sufrir nuestro cuerpo, permitiendo así la detección de los tres ejes del espacio, arriba, abajo, izquierda, a derecha y adelante y atrás. Un sentido que puede ser afectado temporalmente por movimientos rápidos y vigorosos, que al interrumpirse puede producir mareos, desorientación o náuseas, como os habrá pasado a muchos de vosotros tras girar demasiado rápido. O como por ejemplo, les ocurre a muchos astronautas estando en órbita, pues al encontrarse en una caída libre constante, sienten una forma de mareo denominada mareo espacial, pues su sentido del equilibrio no termina de adaptarse a esta extraña situación. Y dejando a un lado el sentido del equilibrio, ¿qué más sentidos tenemos que no fueron identificados explícitamente por Aristóteles? Pues, por ejemplo, el de la termorrecepción o el sentido del calor, un sentido a través del cual los organismos perciben las temperaturas, aunque entre los científicos existe un cierto desacuerdo sobre si es un solo sentido varios, pues los termorreceptores de la piel son absolutamente diferentes de los termorreceptores que proporcionan la regulación de la temperatura interna del cuerpo. Y por lo que sabemos, los mamíferos tenemos al menos dos tipos de sensores, los que detectan el calor o las temperaturas superiores a la temperatura del cuerpo y los que detectan el frío o las temperaturas por debajo de la temperatura corporal. Y además del sentido del equilibrio y la termorrecepción, ¿tenemos algún sentido más? Pues sí, la denominada nociocepción o sentido del dolor, razón por la que contamos con tres tipos de receptores del dolor, siendo cutáneos, para percibir el dolor en nuestra piel, somáticos, en articulaciones y huesos y viscerales, en los órganos internos de nuestro cuerpo. O la llamada interocepción, que hace referencia a aquellos estímulos o sensaciones que provienen de los órganos internos del cuerpo. Un sentido que nos permite sentir, por ejemplo, los latidos de nuestro corazón, la sed, el hambre o la propia excitación sexual. Además, también contamos con la llamada propriocepción, que nos ayuda a coordinar los movimientos de nuestro cuerpo, informando al organismo de la posición de los músculos y la relación de estos con el espacio que nos rodea. Por poneros un ejemplo, si cerramos los ojos y con el dedo índice de nuestra mano derecha nos tocamos el pie izquierdo, acertaremos exactamente en el punto donde se encuentra aún sin verlo, gracias al llamado sentido de la propriocepción, que nos permite saber dónde se encuentra cualquier parte de nuestro cuerpo en todo momento, sin la necesidad de estar viéndola con nuestro sentido de la vista. Así que, como podéis ver, existen muchos más sentidos de los llamados cinco sentidos tradicionales. Aunque los científicos no se ponen de acuerdo a la hora de definir los límites entre unos y otros, ni tampoco su número, pues hay investigadores que realizan múltiples subdivisiones de ellos hasta llegar, en algunos casos, a más de treinta sentidos clasificados. Y esto únicamente hablando de los sentidos humanos, pues existen muchos otros sentidos en el reino animal que son realmente sorprendentes, como la electrorecepción o la capacidad de detectar campos eléctricos, mucho más común en criaturas acuáticas como los peces, ya que el agua es mejor conductor eléctrico que el aire, lo que les permite emplear los campos eléctricos para localizar objetos u otros seres vivos o incluso ubicarse en el espacio. También en el mundo animal podemos encontrar la magnetorrecepción, que es la capacidad de detectar campos magnéticos para orientarse, como en el caso de las aves migratorias, algunas tortugas o incluso insectos como las abejas. O también la ecolocalización, la capacidad de orientarse y desplazarse emitiendo sonidos y recibiendo e interpretando el eco, como hacen por ejemplo los murciélagos o algunos cetáceos, aunque los sentidos del reino animal conforman un tema tan amplio que lo dejaremos para un futuro vídeo. Pues hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy de Vía Doctis. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en nuestro siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!